Cuando yo recibí el gobierno, por la partida física de nuestro comandante Chávez, el comandante Chávez había entregado la vivienda 300.000 el 6 de diciembre del año 2012. Ah, qué fecha, ¿no? Bueno, el 6 de diciembre del 2012, Arias Cárdenas, el comandante Chávez entregó la vivienda 300.000 allí en el desarrollo habitacional Catatumbo, metro de Maracaibo. A mí me tocó entregar el 16 de junio del 2013, ya como presidente, la vivienda 400.000 allá en el espacio comunitario Los Pintos, en Nueva Esparta. Luego me tocó entregar otra vez el 6 de diciembre, ¡ay! el 6 de diciembre da suerte, ¿vale? Del año 2013, la vivienda 500.000 ahí en la ciudad Fabricio Ojeda. 6 de diciembre, 6 de diciembre. Luego me tocó entregar la vivienda 600.000 en Barina, en el desarrollo Don Justo Moreno. Y luego me tocó entregar el 19 de abril de este año la vivienda 700.000 en el estado Vargas, allá en La Guaira, en el desarrollo habitacional Hugo Chávez. Un desarrollo habitacional que inició el comandante Chávez en unos terrenos que lo utilizaban para el desastre, pues. Que queda cerca el aeropuerto. Cuando usted va entrando, a Maike Tía siempre lo ve a la izquierda. El desarrollo habitacional Hugo Chávez, un saludo a su vecino por allá. Y hoy me ha tocado entregar la vivienda 800.000. Quiere decir que en estos dos años y medio que el imperialismo me ha hecho guerra económica, guarimba, intentos de golpe de estado, este humilde obrero que está aquí ha entregado más de 400.000 viviendas por el pecho, pues. Más de 400.000 viviendas. Por eso es que la consigna Chávez vive, está más vigente que nunca. 400.000 viviendas. Yo lo veo y me impresiono. ¿Y eso es gracias a quién? A Chávez. A las manos en...